En el pico de una loma donde nace un banantial, Allí vive mi guajira, allí tengo mi sitia. En el pico de una loma donde nace un banantial, En el pico de una loma donde nace un banantial, Allí tengo el sitio mío frente a un hermoso banantial. Allí vive mi guajira, que un día su amor me entregó, Allí vive mi guajira, que un día su amor me entregó, La vida me sabe a la gloria, que feliz me siento yo. Guajirita, ven, guajirita, ven, guajirita. Que aroma de los palmares, las colmenas mías, Me adorna que el barranco, el dulce de aranjales. Cada madrugada me despierta el gallo, Qué lindo está mi sitia a mí. Guajirita, ven, guajirita, ven, guajirita. He vivido enamorado, del zunzún y la yaguasa, Y cuando en el cielo abraza, el amado sol ardiente, Me voy hasta la pendiente, y a un poco horroroso pasar. Guajirita, ven, guajirita, ven, guajirita, ven, Guajirita. Guajirita, y adoran los palmares, las colmenas mías, Y adorna que el barranco, el dulce de aranjales. Y cada madrugada me despierta el gallo, Qué lindo está mi sitia a mí. Guajirita, ven, guajirita, ven, guajirita. Guajirita, ven, guajirita, ven, guajirita, ven, guajirita.